José Alberto, vimos que en el primer pedido que ustedes hicieron por este medio, lograron de que vinieran a hacerle algo a la clínica. Dinos, vimos que hicieron algo, pero otra vez se paralizaron. Sí, mira, los trabajos de construcción de la policlínica de La Collera están siendo un poquito lentos. Ellos vinieron, le pusieron la ventana, trajeron la cerámica para ponérsela en el piso, pero no más de ahí. Ya eso tiene específicamente un mes aquí y no hemos visto ningún tipo de ejecución por parte del Servicio Nacional de Salud. Se nos ha dicho a nosotros como comunidad que por falta de presupuesto le hacemos un llamado al director nacional del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, que por favor fije su mirada en la policlínica de La Collera. En esta policlínica le va a dar servicio a ocho comunidades. Estamos a más de 25 kilómetros del hospital de Siderio Acosta del municipio de Río San Juan. Entonces, si se nos enferma un paciente de aquí a que llegue a Río San Juan, ya prácticamente está muerto. Entonces, pedimos de urgencia que se termine este centro de salud, que ya lo que le falta es menos de un 20%, como ustedes han podido ver. Entonces, pedimos que por favor, por favor, en nombre de Batey Brugal, de Los Palmaritos, de La Collera, de Arroyo Sabana, del Petiguerre, de La Puerta, que por favor se nos termine este centro de salud. Que lo necesitamos tanto al señor presidente, que por favor, ordene que se investigue qué está pasando, porque no se termina. Se promete, se promete, se promete, pero no se termina. Por favor, señor presidente, que investigue y profundice en qué está pasando con este centro de salud. La comunidad lo necesita. Líatan Ya está. � plywood Ya está Envy Y Líatan Y Gracias por ver el video.